¡Suscríbete! 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 Esa ya me la dijiste y tu eres un pendejo XD En serio hermano ya estas acabado y tu por defenderlo quemado Eso no es tan divertido pero aun asi esa mierda ya la han vertido Eso ya se la habia tirado al pie amigo Bueno no es que ser sombras en 3D es un espejo esta invertido Convertido y rapero por eso tu eres poca cosa Solo ten cuidado si este negro suelta sus prosas Que se las guardo en el bolsillo dice esta cosa Pero hoy soy Leonardo DiCaprio no te lo guardes en la bolsa En la bolsa ni siquiera tienes buena brosa En serio eso ni siquiera me acontece Neta yo te gano aqui y los cuteo a los dos y eso me apetece Te moririas de hambre si era fuera tu trabajo Porque? Porque tu nivel esta muy bajo En 3D que carajo yo paso a la quinta dimensión Y necesitarte un ajo Venven a mi aplauso manda un aplauso Te mato a los vampiros sin necesidad de un acu Te mato a los vampiros con un panizo No niga no ya llévame las pitanme Yo me llamo en el barrio Yo me llamo en el barrio Que es barrio Esta muy bien sucedido Esteban el barrio Te va a la hora de recímbolo Este equipo de terraza generacion Dos, tres, dos, tres Dos, tres, dos, tres Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres 3, 2, 1 Aquí está el clon Jutsu de Sombra Aquí lo hizo El güey la chupa La cola de tensión El que está grabando La cola de tensión Espera los topes para Para chupar la cola de tensión Para chupar la cola de tensión Luego el cero también El cero, el cero No, el cero no Ese güey Pero le gusta A ti no te gusta el pito Por eso no te lo has mochado A mi me gusta el mío A ti te gusta el de los demás Sí ¿Cuántas sonce mil vistas? Sí, sí ¿Cuántas sonce mil? Cuántas sonce mil Y se la damos en 3, 2, 1, 10 Me toca contra el Mu Es bien pinche malo No tiene actitud Te crees guapo Con la boina que traes tú Pero con tu pinche cabeza Apareces un alma en el pozo ¡Descubidú! ¿Qué ladras hermano? Al chile que mamas Y hablas de mi gorra Y traes tú la misma marca Güey No entiendo lo que dijo Este plebe Te soy el Mu Recuerda que mis rivales se mueren Tranquilo Esa mierda es fácil Para que fracasen No se mueren Es pa' que una mejor vida pasen No se dejen como estos Y solo se escasen No son las tres líneas Es donde tú mismo pases Que se te vaya Que no se te vaya No que eras tan rapero Que podías hacerlo muy chido Y que te ponías verguero Él es escubidú negro Eso sí está muy bueno Y ustedes son la dupla del misterio El marihuana y su perro El marihuana y su perro Yo soy tan certero Pues a los fantasmas Me los fumo enteros Yo soy tan belga En un cenicero Que para dar más vida Estoy regando un cementerio Oye malo Contra perrito Te metiste en problemas Y que mamas de fantasmas Y te tragas el esmejma Ey Vela Que habla ese mal Si te trabas Y es inomnimo De freestyle real Mejor traga tanto esperma Que te vuelvas tan blanco A ver si como eminente Vuelves a rapear más franco Este güey Solo lo traemos a carrilla Ya es tan franco Pa' que lo mandan en camilla Pa' que lo mandan en camilla Pero tú no eres franco Ni un franco tirador Esa mierda es sencilla Este está en el cementerio Pero por eso ahora brilla Y le vendieron un globo Se lo vendía a una niña En el freestyle Yo soy franco Levanten la mano Así como franco Este güey no manda un franco Porque lo tengo con un ojo En el franco Franco Que buena Que me dijo este mano Y parece el franco Porque parecía uruguayo Hermano Que me dijo Que fácil Yo le meto franco Pero termina como chaplin No mames de verdad Me parece malo mi rival No tiene actitud Ni formato para rapear Este güey dice que lo viene a cargar Yo lo cargué a los dos Y ahora me apodan el hombre del costal No Y tienes que inventar Es lo que tú necesitas Para poder soltar buenas rimas Dentro del freestyle Yo soy tan rapero Que si me muero mi niga Voy a dejar plantado un álbum Solo con trece cintas Por la que cuides un pendejo Número uno Un aplauso más fuerte Escucha la come Escucha la come Escucha Número uno ¿Listos jueces? En tres Dos Uno Pasa Erbis Sonrido 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 Sonrido